Hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Mónica y creo que mis ojos están tan, tan foggy y necesito Bueno chicas, como ya vieron en el titulo de abajito no se como poner este titulo porque es bastante dificil para mi hablar de esto yo les tengo videos les debo videos a ustedes de este topic de este tema y también videos que les he prometido de recetas pero es que a veces no se me hace, se me hace difícil grabar les voy a decir la razón por qué bastantes de ustedes ya saben que he perdido bastante de peso perdí, déjenme hacer la cuenta porque yo no hice ya, ya perdí cuenta perdí, yo había estado queriendo comprarme una pesa este para tenerla aquí en mi casa pero este pienso que es una tortura para mi porque si la tengo aquí en la casa voy a estarme torturando y así que el otro o mi esposa dice no, que estás loca bueno, en total he perdido 57 libras creo que eso es bastante bastante peso perdido y estoy súper 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 feliz por mi sorry chicos no me maquillé ni nada llegué de dejar a mis hijos desayuné rápido y quise hacer este video no quiero hacerlo tan largo también so la cosa es de que yo les quiero comentar si me salgo del tema este o estoy metiendo palabras en inglés I'm sorry so este no soy acostumbrada a hablar así fluido en un idioma esto se me hace muy difícil para mí estar aquí en 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 YouTube me ha servido mucho eh hablar fluido español porque ese es mi idioma mío o sea yo soy 100% este mexicana so eh luego les voy a estar contando más después este ah yo eh he perdido esa cantidad de peso desde el 2 de enero entonces yo empecé el 2 de enero a perder ese peso y este ahora se me ha notado bastante hay cosas que tengo que seguir haciendo todavía me faltan 20 libras para bajar porque yo pesaba chicas yo pesaba 200 libras y ahora peso 143 ahora me he quedado en este peso por bastante 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 rato ya ya tengo eh más de 3 semanas que me he quedado en este peso no he bajado nada las razones por cuáles son las que les voy a estar diciendo y estoy les he comentado algunas de mis amigas por Facebook y por Snapchat que estoy algo triste por lo mismo de que no he estado bajando de peso me he quedado en lo mismo hay mis amigos te sientas loca eso está bien que no subas que te quedes ahí en lo mismo y no pero para mí es pérdida de dinero porque como ustedes ya saben yo pagué dinero por estar en este programa para bajar de peso yo estoy en un programa que se llama Quick Way Lost Center y este allí justamente el lunes fui si el lunes estamos hoy a viernes so yo estaba yo pensando hacer este video si o no ya que este varias de ustedes querían saber sobre este programa y a lo mejor hay personas allá lo quería hacer en inglés para que a lo mejor yo lo haga en inglés este video porque así como yo me metí en la internet a buscar un video relacionado con este como un review relacionado con este programa antes de meterme o sea yo ya me había metido antes pero quería ver más en detalle a otra persona que que esté así como como yo a la comodidad de su casa hablando sobre esto so este bueno so lo quiero hacer en inglés pero les quiero hablar a ustedes porque ustedes son mis subscribers ustedes este me ven me han visto me han visto este este como voy evolucionando en esta persona que en la que me he convertido que ahora pues estoy más delgada lo han visto lo han notado en mi cara mi rostro para las personas que no saben este y pues si ustedes me siguen por Snapchat por Facebook me ven así de cuerpo completo me han visto de cuerpo completo porque subo allí fotos hubo fotos de mi familia de mis hijos de mi mamá de mis hermanos y así so bueno la cosa es de que no he estado bajando de peso porque I've been lacking off o sea me he estado saliendo del plan donde tengo que estar siguiendo yo sé que es mi culpa mía este estar saliendo me ellos bien bien clarito me dijeron no ni pruebes nada en tu boca no si es tan exagerado que te digan eso pero así es así es y así era la manera en que yo fuera a bajar de peso y a veces yo me puse a pensar en mi de que hay personas allá yo soy una de esas personas que cuando yo pruebo algo yo me quiero atascar o sea yo no no me controlo y me como como bastante y eso eso me ha deprimido me ha puesto bastante triste chicas si me pongo a llorar I'm so sorry pero me ha puesto bastante triste porque estos días me he sentido así como bien triste por la misma razón de que este no he estado bajando de peso estoy perdí es una pérdida de dinero en realidad porque a mí me duele porque es de mi bolsillo no es de ellos su bolsillo de nadie nadie me está patrocinando ni nada bueno fuera este es del dinero de mi esposo mi dinero mío so es y no es algo que es no es algo barato o sea esto está caro para mí está caro para otras personas puede que no esté caro pero para mí sí está caro so eso es dinero tirado a la basura y yo dije yo decía estoy perdiendo estas semanas estas semanas las tengo que recuperar tengo que pagar esas semanas he perdido más de cuatro o cinco semanas de 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 por estar comiendo cosas que no debo y este ellos me han ayudado a tratar de como que bajar porque cuando yo como algo que no debo ya yo voy allá y les digo la verdad les digo que comiense que el otro ellos me hacen un water flush un lavado de líquido de retinción algo así no me no me recuerdo como se llama en español pero lo que ellos hacen es que me quitan una fruta me quitan un starch que es un pan o lo que sea me lo quitan porque yo solamente me puedo comer dos panes al día y si me como una tortilla es una tortilla al día y si me como dos panes son dos panes al día y si son como unas galletitas tipo crackers son cuatro al día entonces si los son los crackers me quitan dos y si son los panes de 45 calorías me quitan uno y yo como puedo comer dos frutas al día me quitan una entonces tengo que dividir todo eso para tener algo en mi sistema durante todo el día es algo algo más que les quisiera decir más en detalle más luego so para que ustedes puedan entender la cosa es de que he estado comiendo muy mal porque mis hijos no quiero culpar a mis hijos es stupid es que son muy stupid no quiero culpar a mis hijos simplemente que yo por estar aquí mis hijos ellos les compro comida a veces salgo con ellos o les ordeno comida y a veces me da hueva de cocinarme yo y así y todo empieza así y o si no ya luego empiezo bien el lunes y al viernes y ya luego el sábado llega y pues mi esposo quiere salir a comer y salimos a comer con los niños el domingo y I'm like oh my god y a veces yo le digo a mi esposo please ya no me estés luego a veces él viene y me trae algo de comida o algo que él trae comiendo o le trae a los niños y me quiere dar le digo please no no me des no me des no me des y pues me puse bastante triste porque porque este yo no puedo comer ninguna comida no puedo ni probarla porque obviamente que la comida tiene diferentes sal diferentes sazones yo no puedo cualquier no puedo comer cualquier sal ni cualquier tipo de sazón y también puede que esté frita puede que esté empanizada o algo así entonces tengo un límite de comer pan y un límite de ni puedo comer grasa la única la única con que hago mi pollo así en el grill es con el pam spray so eso es bastante bastante bueno para las chicas que quieren cambiar su modo de cocinar a una manera bien healthy usen el pam spray so eso yo aprendí y eso ahora lo estoy como que incluyendo ya en mi vida para siempre o sea lo estoy incluyendo para mi vida para cocinar para siempre para mis hijos ahora le uso ese spray para cuando le hago sus huevitos y así porque con el aceite es bastante es malo para ellos oye estos están chiquitos y este hay que preocuparnos de lo que ellos comen y así así pero también hay veces yo no les digo que yo estoy bien acá bien estricta y todo eso o sea yo si les doy comida o candies o ice cream lo que ellos quieran yo soy de esas personas que me encanta me encanta me encanta lo dulce o sea no el candy sino que pan dulce ice cream cake me encanta me encanta todo eso y especialmente el cake el cake y el ice cream me encanta me encanta el helado so I'm like yo quiero yo quiero y como mis hijos estuvieron aquí por un mes creo una de ellas y ya luego los dos se quedaron bueno de vacaciones se quedaron de vacaciones de la escuela les daba yo ice cream y a mi me daba mucha mucha tentación chicas hay veces si si lo lograba y ni probaba yo se los servía los tres sus ice cream sus cosas les daba sus galletas y yo acá saboreándome queriendo comer lo que ellos estaban comiendo y es bastante bastante difícil chicas en realidad para mi es bastante difícil darle a ellos algo que a mi me gusta y es una tentación grande unas amigas mías me dicen yo no se como tu le haces como teniendo tus tres hijos yo se que es bastante tentación comiendo enfrente de ellos yo fuera tuyo me atasco toda yo así era chicas yo así era y ya teniendo yo el dinero en la mesa ya invertido yo pienso también en el dinero que gasté y yo no quiero este perder ese dinero y tirarlo a la basura es como tirándolo a la basura entonces esa era una de mis motivaciones a seguir haciéndolo porque a veces yo pienso que cuando uno empieza una dieta así por si solo a veces les vale madre como no uno no tiene este nada invertido uno no les importa y eso fue una motivación para mi hay varias motivaciones por las cuales yo quiero bajar de peso quiero seguir bajando de peso pero a veces se me hace muy difícil seguir yo sufrí mucho mucho siempre de de peso yo siempre he estado gordita yo siempre y yo nunca me nunca he estado en este si he estado en este peso que ahora estoy pero eso fue cuando estaba yo a principios de la la middle school creo que tenía yo unos que 12 13 años cuando estaba yo en este peso o sea a 12 13 años estando en peso en que estoy es estar todavía obesa so este y pasando el tiempo yo he subido de peso entonces yo estoy super 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 feliz que yo he llegado a este peso porque yo no he estado en este peso desde hace muchos 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 años and it's I'm really really happy yo sé que tengo tengo mucho que trabajar en tonificar mi cuerpo este yo no quiero que ustedes piensen que yo soy vanidosa o que que obviamente que 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 mujer no se quiere sentir bien no se quiere sentir bien con ella misma yo todo lo que yo hago es para que yo me sienta bien yo misma yo no quiero agradarle a la otra a la demás gente si obviamente que yo les había puesto un comentario en facebook de que yo me daba pena subir fotos de cuerpo completo en fotos pero ahora me da mucho gusto subirlas porque yo sé me siento segura de mí misma me siento feliz conmigo y era la razón porque no subía así fotos así es porque yo no me sentía a gusto conmigo misma yo me sentía penada de mi cuerpo me sentía yo triste por lo que yo llegué a hacer y fue tan difícil para mí era bastante difícil para mí para tratar de bajar de peso chicas estoy muy desculpa porque este eso es bastante sensible para mí yo siempre he sido una persona llenita como les digo yo nunca en la escuela fui bullying o sea yo sí fui bullying en la escuela pero yo era una persona fuerte yo siempre he sido fuerte en la escuela yo no me dejaba que me rebajara nadie yo no me dejaba de nadie aunque yo sí era algo tímida en la escuela pero ya cuando me empezaban a tratar de de bullying yo era una persona muy cabrona también yo no me dejaba de nadie so pero también había personas que eran muy muy pesadas conmigo y este era bastante difícil para mí yo obviamente que no me dejaba pero dolía las palabras que decían so las palabras había palabras que doliaban bastante y aunque yo al momento mostraba yo que era fuerte pero en realidad sentía yo bien feo adentro esos días me he estado sintiendo muy mal he estado comiendo muy mal en serio que yo me me sentaba yo y les daba una galleta a mis hijos me comía una galleta les daba yo una galleta a mis hijos y después de esa galleta quería comer más me sirvió un vaso de leche así me comía como 5 galletas y después de esas 5 galletas y la leche me comía un helado después de ese helado a los 30 minutos me volvía a servir otro helado y me lo comía y era algo que no sé yo decía I need to stop I need to stop por lo que estoy haciendo por atascarme de toda esa comida y yo sé que es algo chistoso en una manera pero triste para mí este porque a veces yo me siento y me pongo a pensar y yo este digo no I need to stop doing all this stuff you know este tengo que seguir porque estoy perdiendo dinero este so bueno vamos a a seguir de lo que estaba yo hablando la cosa es de que pues el lunes fui al este centro y antes de eso bueno les voy a contar yo me encant a mí me encantaba mucho ir cuando empecé me encantaba mucho ir porque el staff las personas de allí las que estaban trabajando en ese momento allí este eran bastante buenas no sé me había una una chica en especial que hablaba español era la única que hablaba español y me encantaba que ella me entendiera a mí porque yo me podía expresar como yo quería con ella ella me entendía no sé no sé no sé y pues las otras también las americanas otras habían otras que eran también bastante realmente realmente nice so ahora han cambiado sus staff los mueven a otros locales y a mí eso a mí no me gustó y a mí y no este y ahora que falté estos esos semanas de no ir porque mis hijos estaban en vacaciones y yo no podía llevarlos a los tres hasta allá ellos me llamaban por teléfono diciéndome que fuera y que fuera que ellos querían verme le decía es que yo no puedo porque tengo mis hijos aquí no tengo que me los cuide mientras yo voy dice no importa traértelos acá you know whatever whatever y luego habían varias veces que yo me los llevaba yo y ellos habían unas que eran bien lindas le hablaban bonito a mis hijos y acá y acá y mis hijos si son bastante traviesos son niños son traviesos corren gritan juegan they be running around everywhere y este yo no tengo mucho control de ellos por eso este y ese es uno del problema pero las veces que yo he ido ellos han actuado de esa manera y nadie de allí se ha molestado so esta vez que yo fui el sábado porque necesitaba yo más productos yo pagué lo que se me hacía falta de mi de mi dieta lo pagué al último pagué todo pero ellos me dan una tarjetita donde yo puedo sacar en porciones mis cosas para no tener mi casa llena de productos y que estén así como like crowded mi kitchen o algo así so yo saqué la mitad ya y pues ya se me estaban acabando necesitaba más barras de proteína necesitaba otras cosas so fui el sábado porque lo necesitaba y el sábado trabaja mi esposo y necesitaba yo porque ya no tenía nada de barras si necesitaba yo una para ese día so no tuve otra que llevar a mis hijos y los llevé y cuando fui llegué allí había otros staff otras personas otras nutricionistas y este me miraron y pues hicieron como yo firmé me miraron y acá y luego la señora abrió la puerta y me metió a un cuarto ahí pues yo le dije cierra la puerta porque mis hijos se van a salir y van a hacer su desastre mis hijos son un poquito desmadrosos o sea no le dije que son desmadrosos sino que they're like really wild así les dije les dije a la señora yo entiendo hay personas que no toleran los gritos de los niños no toleran yo entiendo todo eso y y a mí me da bastante pena porque yo no tenía de otra de llevarlos y esa señora me dio una mala cara este su actitud y su vibra de ella que yo sentía que estaba como que estaba annoyed no sé cómo se dice en español porque mis hijos estaban allí y luego ella quería hablar y mis hijos gritaban y no podía escucharla y era algo este que yo no tenía o sea yo les decía a mis hijos que se calmaran que acá era algo difícil pero bueno la cosa es de que pasó eso y la señora hasta le hacía así así literally le hacía así así como que I was like are you fucking serious like you know do you even have kids like you know o sea como que cuando ella hacía eso me daba bastante coraje y me daba no sé cosa you know I'm like entonces pa' qué chingados me dicen que vaya yo you know yo les he dicho que yo no voy porque mis hijos que este que el otro y este así yo le dije yo le dije a la señora le digo yo por eso yo no traigo mis niños porque ustedes me han dicho que los trae que venga pero yo les he dicho la razón porque no he venido fue por mis hijos y por lo mismo porque como están actuando ahorita y dice oh gracias me dice thank you for that thank you for that me dijo que como que no en una manera como que agradecida sino que así como que you know thank you for that you know como que no sé no sé cómo explicar pero eso pasó y ella rápido me dijo cosas y me dio mis productos fue y ya me quería sacarla allí so este me fui y ella me dije dice um you're coming tomorrow vas a venir mañana le digo si mañana no el lunes le dije voy a venir el lunes este porque ya el lunes entraron mis hijos a la escuela y así yo tengo tiempo para venir acá que me chequen y todo eso entonces yo bien contenta el lunes voy a dejar a mis hijos fui a ese lugar y pues este fui a la cita porque ellos tienen que chequearme todos los días y lo que no es diferente lo hacen todos todo lo hacen igual o sea voy me pesan me chequean mi calendario no mi calendario sino que mi diario donde estoy escribiendo supuestamente porque yo no he estado escribiendo nada porque obviamente estaba slacking off durante las semanas que pasaban que pasaron este no escribí nada obviamente porque estaba comiendo mal so este bueno cuando estoy comiendo bien pues este escribo todo lo que como la agua las porciones de de todo 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 entonces ellos lo que hacen es chequear que estás comiendo bien half a teaspoon of salt eso siempre te preguntan que si estás comiendo la sal bien que si comes este la gordura porque tengo que comerme cierta porción de gordura al día este todo todo los starch este si estoy tomándome las pastillas y cuántas me estoy tomando al día o sea me preguntan eso siempre y a veces van y rápido y si le estás comiendo tu sal y le digo si 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 todo viene así y ya luego agarran y este me dan otra hoja para que la llene y eso es lo único que hacen no hacen nada más oh y me chequean la presión o sea yo no no soy de presión alta pero es lo que me chequean siempre la presión este cuando yo pagué mi mi dieta eso mis mis consultas están fueron según son gratis por mis consultas por por pagar todo lo que pagué todavía me sobra una me sobra un bote de pastillas me sobra bastante bastantes productos de 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 los que yo compré y ese día me enojé porque ese día esa señora me dijo tú has estado fallando mucho este no vienes a las consultas tienes que venir este tienes que estar comiendo bien has fallado más de cuatro semanas de tu dieta y no has bajado de peso este tienes que estar comiendo bien you know yo sé que esa es mi culpa pero a donde yo voy a ir ahorita me sacó de onda porque yo todavía tengo productos yo todavía tengo pastillas ella me dijo ahora tú para esta semana tú tienes que pagar por venir digo porque si todavía tengo productos todavía tengo productos este y ustedes todavía me tienen que seguir viendo y este y obviamente ella me hizo una lista me hizo cuentas de de porque quiero bajar a 123 125 quiero bajar estoy a 143 ahorita y me va a tomar cierto tiempo para bajar de peso y voy a necesitar más productos de los que ya tengo para seguir bajando de peso hasta llegar a este y todavía tiene que este esto incluye mis seis semanas de estabilización y ahora según ella los productos que yo tengo ahora los que ya me sobran es para estabilizar mi cuerpo al peso que ya hubiese yo estado ahora en ese peso y es lo que me hace sentir mal me hizo sentir mal yo sé que es mi culpa en esa manera pero yo no sé porque ellos me dijeron que voy a tener consultas gratis si no me las van a si no me las van a dar ya porque me dijo que ya desde el lunes tenía que yo pagar esa semana si ellos si ellos si yo quisiera que ellos me siguieran viendo y yo dije como si yo todavía tengo productos o sea dice si pero eso es para tu estabilización pero a mi yo no entiendo como es que o sea ok yo no le dije eso pero yo le iba a decir vine a mi casa me puse a pensar y dije porque no me puede seguir viendo hasta que se me terminen mis productos porque todavía está lo de la estabilización y eso está allí o sea todavía tengo el tiempo de las seis semanas de estabilización las tengo allí y como es posible que me digan que tengo que pagar 200 dólares más por cada semana a partir del lunes que pasó que este lunes estamos a viernes tengo que pagar y eso me sacó mucho de onda yo dije yo no voy a estar pagando más dinero yo sé que es mi culpa pero yo dije yo le dije a ella yo le dije lo que sí le dije a la señora le dije y fue la misma que me atendió ese día que hasta se puso con dolor de cabeza yo le dije yo soy un platinum o sea me tienen que atender gratuitamente y dice sí pero eso fue hasta que tú hubieses llegado hasta tu peso y estabilizar tu peso tus consultas siempre iban a ser gratis pero como no has llegado no podemos hacer eso yo estaba like ¿estás serios? o sea yo no le dije eso yo dije entre mí yo hasta me iba a poner a llorar porque yo pagué tanto dinero por la dieta o sea yo estoy feliz con los resultados de la dieta no me estoy feliz si me funcionaron pero yo sé que yo iba a tener que pagar más dinero por las semanas que perdí y ahora es bastante ridículo lo que me están cobrando por más para desde el peso que estoy ahorita hasta bajar a 125 es bastante dinero yo no voy a estar pagando tanto tanto dinero por nada más bajar hasta ese peso yo sé que yo les dije no importa el dinero yo ahorita yo no tengo ese dinero yo le dije yo no tengo ese dinero yo no puedo pagar ese dinero este y me no sé yo le dije voy a tener que hablar con mi esposo yo le dije yo voy a hablar con mi esposo pero yo no si hablé con mi esposo pero yo sé que yo no voy a seguir pagándose dinero me desanimé un chingo porque yo dije voy a ir a ese lugar voy a que me chequeen que me sigan chequeando voy a seguir yendo hasta que se me acaben mis pastillas voy a comprar más hasta bajar hasta mi peso pero como es posible que me van a querer cobrar 200 dólares cada semana que yo vaya y que me chequeen a fin que yo le dije ok entonces porque no nada más vengo a comprar los productos y yo lo hago en mi casa sin que me vengan a chequear y como que le hizo así como que así 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 ustedes hacen lo mismo siempre siempre que yo vengo me vienen a pesar me chequean mi presión y me chequean que estoy comiendo yo ya sé yo ya me aprendí el fucking menu de las cosas que me tengo que estar comiendo la porción de sal la porción de margarine o sea le digo you guys do the same thing every fucking day I mean no dije fucking pero es que es parte del plan que si que el otro tienes que hacerlo porque si no no te va a funcionar pero yo a mi pensar obviamente que me va a funcionar no 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 me pinches digan que nada más por ir a pisar ese pinche centro voy a bajar de peso automáticamente no eso no o sea si al principio me ayudó bastante porque ellos me estaban orientando este a como comer bien me estaban ayudando pero ahora que yo ya sé como comer bien yo lo estuve haciendo aquí en mi casa falté una semana completa un día una semana en oír y yo bajé de peso bien porque estuve yo comiendo bien yo sabía lo que estaba comiendo lo estaba yo escribiendo y ellos me dijeron porque no has venido mira has bajado bastante que si a veces me comentan bien y me dicen you know you're doing great pero hasta ahora que llegó esta pinche vieja esta otra vieja entonces este yo dije you know what yo no voy a ir voy a seguir no me voy a rendir voy a seguir en la dieta voy a estar hasta acabarme el bote porque todavía tengo un bote y medio o sea tengo un bote y de otro bote es mitad de eso y tengo más bastantes productos y supplements y todo eso entonces voy a seguir con la dieta voy a estar siguiendo bajando con con esa dieta siguiendo todo lo que yo ya sé porque yo sé lo que ya sé que tengo que comerme cierta porción de sal de gordura de vegetales de carne o sea ellos me dieron una lista completa de las cosas que yo puedo comer y así y a veces habían cosas que no estaban en la lista y unas de ellas me decían si lo puedes comer como la leche no está allí yo no sabía que poder tomar leche y allí y en la lista donde me dijeron que si nada está allí no te lo puedes comer entonces ahí no está jalapeño ahí no están tomatillos no están la leche entonces ellos me dijeron que sí sí me puedo comer un jalapeño al día tomatillos puedo comerme una taza de leche al día pero es que medio que así eso eso ya yo ya me lo aprendí yo ya sé entonces ahora voy a seguir con la dieta yo lo que tengo miedo porque como no he llegado hasta al cierto grado hasta llegar a como ellos dicen para estabilizar mi cuerpo a que se quede mi peso al peso que yo estoy a que quiero llegar a 125 no no sé es que tengo miedo esa es mi miedo chicas en realidad tengo miedo de que vuelva yo a subir de peso esa es mi miedo entonces como yo les dije yo no puedo decirles en el momento que les hice el otro video no puedo decirles si funciona porque en realidad no he terminado la dieta no he terminado el programa y ahora que ya no voy a terminar el programa como debe de ser tengo miedo de subir de peso y ese es mi miedo y por eso me puse bastante triste chicas me puse muy 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 triste y hablé con mi hermana y ese día yo dije you know what I'm gonna go to my house fuck this shit you know voy a dejar como está todo esto así pero este después de que salí ahí yo salí bien enojada me I was crying me puse a llorar yo ya estaba yo vestida para ir al gimnasio y este yo dije you know what fuck that shit voy a ir al gym voy a darle duro voy a darle you know con todas las ganas con todo este pinche enojo me voy a desquitar en el gym este voy a ir a voy a seguir when I was working out cuando estaba yo este working out en el gym estaba yo pensando y pensando y pensando mientras estaba yo haciendo ejercicio estaba yo en la caminata haciendo cardio y este yo dije you know what voy a seguir con la dieta voy a seguir con lo que tengo los productos que ya tengo y ya cuando se me termine voy a seguir en esa misma dieta pero ya sin los productos y voy a buscar alternativas porque tengo que estarme comiendo una una proteína al día o sea una barra de proteína al día yo dije I'm going to look through Pinterest porque a veces en Pinterest hay bastantes DIY y recetas fáciles en como hacer tus propios protein bars y también este estaba yo mirando los el atrás en la cajita de los que ellos me dan tienen como los bar como cuantos gramos de gramos los sodium de la sal y todo eso cuanto tiene entonces yo le voy a sacar una foto y voy a estar comparando en otros lugares o you know este midiendo las cosas este porque también en Pinterest te enseñan en como hacer tus propios bars o con los ingredientes que se necesita para hacer el bar voy a estar como que calculando cuantos gramos tengo que estarme comiendo de proteína y así así todo todo eso entonces me motivó bastante eso ojalá Dios y todo tanto que me funcione estando sin usar las pastillas porque en realidad las pastillas una una de ellas es para que te cubra los carbohidratos que no te cubre los de de para como se dice no se como explicar carb para protegerte de los carbs o sea el pan que te estás comiendo y todo eso el otro es para ayudar a tu sistema a hacer del baño porque por allí es donde sale entonces son dos de esos y otro es no me acuerdo que es pero no ni uno de esos te ayuda a a a dejar de tener hambre ni uno ni uno de esos entonces eso no son como que no sé cómo se dice en español ni en inglés no encuentro la palabra como describir esas esas pastillas porque yo sé que hay pastillas que te ayudan a a no tener hambre y esas en las que me están dando no tienen eso so entonces no tengo que preocuparme de eso entonces voy a voy a tratar lo mejor de mí de seguir en esta dieta porque también otra cosa que les quiero comentar que la mi cuñada mi cuñada la esposa de mi primo de mi primo hermano primo hermano primo este ella este me pidió la hoja que me dieron este para que ella empiece a hacer mi dieta la dieta que estoy haciendo sin las pastillas y eso es lo que me motiva también porque ella bajó 5 libras creo que 5 libras en una semana haciendo mi dieta y también hacía como un poquito de ejercicio entonces dije entonces si a ella le funcionó también me va a funcionar a mí sin estar tomando las pastillas y los productos so este voy a estar haciendo eso estoy super super excited y le ruego adiós y chicas este no sé estoy super super emocionada y a la misma vez este nervioso y con bastantes nervios de que quiero hacerlo yo sé que lo voy a hacer pero tengo miedo de cuando ya después de terminarme mis productos a esta hora empezar de así como sin nada de eso tengo miedo de que suba yo de peso aunque yo quiero bajar hasta el peso 125 o tan siquiera mirarme bien como yo quiero mirarme porque tengo una amiga que me dice no importa cuánto peses me dice y ella tiene la razón tiene razón se llama Liz Liseda que le mando un abrazote un besote fuerte porque ella me ha me ha ayudado bastante y este en bastantes cosas en maquillaje y así todo eso entonces ella me dice no importa cómo tú hasta hasta el peso no importa el peso simplemente en cómo tú te veas porque si tú levantas pesas se te pueden hacer este músculo y el músculo también pesa entonces tienes que tener en cuenta eso pero ahora yo solamente estoy haciendo cardio para bajar de peso y no subir de peso o hacer músculos para que suba de peso o que se haga ese I don't know how to explain it pero es algo difícil yo estoy este aprendiendo cada día eh que voy este en este journey de bajar de peso este estoy aprendiendo bastantes cosas que yo no sabía muchas de ustedes que que les agradezco mucho 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 y que también están bajando de peso me han estado ayudando mucho este me motivan mucho a todas las chicas en Facebook o en realidad que yo siento bien 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 bonito cuando ustedes cuando yo subo una foto donde yo estoy y les digo que estoy bien motivada que este y que el otro se siente bien bonito que te digan you know tú puedes hacerlo especialmente a a a a Melissa este R.M. Amor o sea ella está allí ella también hace va al gym y hace todos sus exercises y todo eso se siente se siente bien bonito que te animen porque a veces uno necesita motivación a veces necesita uno palabras de cariño para que te que te digan you know you could do it tú lo puedes hacer si tú ya has logrado hacer todo esto tú lo puedes hacer y es realmente realmente difícil